Señores, ¿cómo pudimos ver el debate entre Kamala Harris y el expresidente Donald Trump? Hubieron momentos muy interesantes y golpes muy fatales. Déjame decirte algo, si es que no lo viste, Kamala no se guardó nada y puso a Trump contra las cuerdas. Hoy quiero mostrarte los mejores momentos, los intercambios más importantes y, por supuesto, las locuras de Donald Trump, que dejaron a muchos con la boca abierta. Este debate empezó con mucha energía, señores. Kamala Harris hizo una jugada maestra. Cuando ni bien empezaba, se acercó a Trump y le dio la mano. Este movimiento fue considerado por muchos como un power move, como diciendo, estoy aquí y vengo a jugar fuerte. Desde el principio se veía que Kamala no estaba ahí para aguantar nada. Veamos el clip. Desde ese momento, todo el mundo sabía que esto no iba a ser un debate típico. O sea, los dos candidatos se lanzaron a discutir los temas más candentes y uno de los más impactantes fue cuando Harris mencionó el ataque al Capitolio del 6 de enero. Si recuerdas bien, ese día fue un caos total. Este grupo de personas asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos. Y, pues, la verdad, la situación se salió del control. Veamos el clip. La pregunta fue sobre usted como presidente, no sobre el presidente presidente Pelosi. Pero yo quiero que Presidente Harris responde aquí. Yo estaba en el Capitolio en el 6 de diciembre. Yo estaba el vicepresidente electo. Yo también estaba en acto de senador. Yo estaba ahí. Y, pues, Harris no se anduvo con rodeos. Harris empezó recordando que ella estaba en el Capitolio ese mismo día como senadora y como vicepresidenta electa, ¿no? Y creo que ya nos dejó muy en claro que el expresidente Donald Trump fue quien incitó a esta turba violenta. Mencionó que este ataque no solo fue una falta de respeto a la democracia, sino que además resultó en más de 140 policías heridos. Es más, incluso algunos perdieron la vida. Obviamente es algo grave. Harris no solo habló de este evento, sino que también recordó otros momentos muy vergonzosos en la historia reciente. Como cuando en Charlottesville, un grupo de personas marchó con antorchas y lanzó consignas antisemitas. ¿Y qué fue lo que hizo Trump? Decir que había buenas personas de ambos lados. O sea, qué locura. Por exactamente esa razón. Pero esto no es una situación isolada. Vamos a recordar a Charlottesville, donde había un mob de personas cargando torches de tiki, spewing antisemita. ¿Y qué dijo el presidente entonces, en ese momento, que había personas buenas en cada lado? Vamos a recordar que cuando llegó a los chicos de Proud Boys, una milicia. Cámara dejó más que claro que como nación no podemos seguir por este camino. Nos pidió que pensemos bien si queremos volver a estos días oscuros, o si es momento de pasar la página y construir algo mejor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que estamos listos para avanzar? Ahora, luego de esto, vino uno de los momentos más incómodos, Patron. Le preguntaron directamente si vetaría la prohibición nacional del aborto. Y bueno, obviamente no supo qué decir. Veamos aquí. Y qué unfairía que hubiera sido, parte de la razón por la que han perdido, a los millones y millones de personas que tuvieron que pagar sus estudios de tiki. No les dieron que no les dieron para gratis. Pero ellos estaban diciendo que es la misma manera que hablaban de eso, que hablaban de aborto. Pero si me pudiera decirle un sí o no, porque tú eres un raro, J.D. Vance ha dicho que le hubiera, si le hubiera a su muerte. En lugar de dar una respuesta clara, se puso a hablar de su compañero de fórmula, J.D. Vance. Terminó echándole la culpa de la confusión. Dijo que no había hablado con él del tema y que no importaba, porque supuestamente nunca llegaría a su escritorio. Obviamente fue un momento muy raro, como si no tuviera la idea de lo que estaba diciendo. Yo creo que esto nos muestra que cuando se trata de temas importantes, como los derechos reproductivos, él prefiere evadir y no dar postura firme, ¿cierto? Mientras tanto, pues Kamala lo observaba con esta mirada que decía, ¿en serio? Luego llegamos a uno de los momentos más clásicos de Trump. Las afirmaciones locas sin ninguna prueba. En esta ocasión, Donald Trump se lanzó con todo, diciendo que los inmigrantes estaban comiéndose las mascotas de las personas en Springfield. Tal y como lo oyes, esto dejó a todos los presentes con cara de, ¿qué estás diciendo? Veamos el clip. No quiero hablar, no va a ser Aurora o Springfield. A lot de ciudades no quieren hablar sobre eso, porque están tan embarazados por eso. En Springfield, están comiendo los perros, las personas que vinieron, están comiendo los anillos, están comiendo los perros de las personas que vivan allí. Pero a lo mejor vino después. El moderador del debate lo confrontó, diciendo que ABC News contactó al gerente de la ciudad de Springfield. Y sorpresa, no hay pruebas de eso. Donald Trump, sin pestañear, dijo que lo vio en televisión. Ahí es cuando te das cuenta de que simplemente dice que lo primero que se le pasa por la cabeza es lo que sale. Pues bueno, Harris aprovechó este momento para destacar su apoyo de más de 200 republicanos que alguna vez trabajaron con figuras, como lo es George Bush o John McCain, incluyendo a Dick y Liz Tenney. Básicamente su mensaje era claro, incluso los del mismo partido de Trump están en su contra. Pero bueno, hay un tema donde Kamala se mostró más contundente. Fue cuando se trató de los derechos reproductivos. Harris recordó que Trump seleccionó personalmente a tres jueces de la Corte Suprema con el único objetivo de desmantelar el Roe v. Wade, lo cual, pues, como bien sabemos, lo lograron. Veamos el clip. Donald Trump hand-selected tres membres de la Corte Suprema de la Corte Suprema con la intención de desmantelar las protecciones de Roe v. Wade. Y lo hicieron exactamente lo que lo hicieron. Y ahora, en más de 20 estados, hay banas de aborto Trump que hacen criminales para un doctor o una nurse para proporcionar salud. En un estado, lo que hacen para la vida. Ahora, gracias a estas decisiones, en más de 20 estados hay prohibiciones que hasta criminalizan a los médicos y enfermeras. Bueno, Harris se aseguró que si llega a la presidencia, luchará para restaurar estas protecciones y que ninguna mujer, especialmente las víctimas de violación o incesto, tengan que ser forzadas a llevar un embarazo contra su voluntad. Por cierto, mencionó que si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, estaría firmando una prohibición nacional. Así que, amigos, esto no es un juego. Harris también advirtió sobre lo que significaría que Trump regresa al poder. La Corte Suprema recientemente falló que si Trump vuelve a la presidencia, estaría prácticamente inmune a cualquier tipo de mala conducta. Veamos el clip. Well, let's talk about extreme and understand the context in which this election in 2024 is taking place. The United States Supreme Court recently ruled that the former president would essentially be immune from any misconduct if he were to enter the White House again. Understand this is someone who has openly said he would terminate, I'm quoting, terminate the Constitution of the United States, that he would weaponize the Department of Justice against his political enemies. Someone who has openly expressed disdain for members of our military. Understand what it would mean if Donald Trump were back in the White House with no guardrails, because certainly we know now the court won't stop him. We know J.D. Vance is not going to stop him. It's up to the American people. Harris señaló que Trump ha dejado claro que está dispuesto a terminar con la Constitución y usar el Departamento de Justicia en contra de sus enemigos políticos. O sea, tan solo imagínense un gobierno así, sin reglas, sin frenos, con una Corte Suprema que no lo podría detener. Algo aterrador. La advertencia de Kamala es simple. Donald Trump, sin límites, sería un peligro para la democracia. Y es el momento de decidir si queremos seguir ese camino o buscar un futuro diferente. Pues como podemos ver, amigos, este debate no fue solo un intercambio de palabras, fue una confrontación. Confrontación de visiones para el futuro de Estados Unidos. Harris se plantó firme y desafió a Trump en todos los frentes, mientras que Donald Trump nos dio su clase magistral de evasión y desinformación. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Kamala Harris hizo un buen trabajo enfrentando a Trump? ¿O piensas que Donald Trump aún tiene una carta bajo la manga para volver a ganar? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que si te gustó este video y quieres más análisis como este, no olvides suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!